¡Arriba! ¡Arriba me gusta la pelea! ¡Tri, dos, uno! ¡Vamos a desentir! Bueno, bueno, ¿qué pasa campeones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Preparados que comenzamos! ¡Preparados que nos vamos arriba! ¡Que nos vamos poquito, poquito! ¡Suave, peña! ¡Suave! ¡Bueno, se vea! ¡Bueno, se vea! ¡Bueno, se vea! ¡Bienvenido a la máquina potente! ¡A la máquina potente! ¡Bueno, se vea! ¡No, se vea! ¡Bueno, se vea! ¡Bienvenido a la máquina potente! ¡Suscríbete! 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 y así y y y y y y y y y gracias por la visita por el barrio la carita para el carro y para el que está en la cola recordamos que los asientos son individuales los tienen que sentar un tío a los secretarios porque los asientos son individuales venga a la mano que ya sabe que el carro se lo repite si es bonito se lo permite